Y se encuentra con nosotros y muy oportuna y muy acertada también su visita, el doctor Leopoldo Jiménez, él es el director de protección contra el riesgo sanitario de todo el estado de Baja California, gracias por estar aquí. Al contrario, muchísimas gracias por esta invitación, porque el objetivo es importante, es informar a la población la seguridad que en un momento dado pudieran tener en el uso recreativo de cualquier tipo de alberca. Y sobre todo en estas vacaciones y sobre todo el aumento del calor y este incremento que ya lo estamos sintiendo, Mexicali no quiero ni siquiera pensarlo, ¿verdad? También lo delicado de los rayos del sol. Estamos a 48 grados, pues aquí estamos a 32, 36 grados, ¿no? Y precisamente lo que nosotros, esta vigilancia sanitaria tiene que ver con la amiva de vida libre, que hace años causó muertes, meningoencefalitis, sobre todo en Mexicali, por los calores y el clima como está y el uso, en este caso, de los canales de riego, ¿no? Por lo tanto, hubo 17 fallecimientos por meningoencefalitis. A partir de ahí, se implementa ya de una manera regular la revisión del 100% de nuestras albercas. ¿Vigilancia permanente? Sí, tenemos una vigilancia y desde marzo empezamos la capacitación a todos los propietarios, ¿verdad? Públicos y privados, de cómo se debe de cuidar, ¿verdad? La salud, en este caso, de las personas que van y hacen uso de estas instalaciones. Como les digo yo en estas reuniones, no puede haber economía si no se basa en la salud, ¿verdad? Sí, sí, lo... Imagínense, alguien va a divertirse, estar a gusto y de repente termina en una fatalidad y eso no lo vamos a permitir, en este caso, la Secretaría de Salud. Y son las instrucciones del señor gobernador, ¿no?, y del secretario. Tenemos que estar continuamente ahí y sobre todo el fomento, ¿verdad? orientar a las personas si pueden hacer uso de alguna alberca o no. Nosotros en Mexicali cada 15 días estamos revisando las albercas, aquí cada mes y las veces que sean necesarias, ¿no? Se van formando, doctor, de la nada, se van formando con el exceso de calor, la humedad y la no limpieza digna. Antes se conocía, todas estas son preguntas para que después les conteste también si después se conocía o si es la misma como la miba del suelo o la miba de suelo. Sí, bueno, esa miba se llama de vida libre, está en el aire, en la tierra, en todos lados, ¿no? No es como aquella miba, la miba histolítica que las personas tienen en su sistema digestivo, ¿no?, en sus intestinos, no. Esta es de una vida libre, por lo tanto la gente la lleva, el aire la lleva, la deposita y el lugar donde más se desarrolla, sobre todo cuando hay una temperatura mayor de 30 grados, es en el agua, más que en la tierra. Entonces la gente lleva en su ropa, en su cabello, estos microorganismos y los deposita en la alberca y si la alberca, ¿no?, está limpia y no está clorada. Nosotros revisamos que desde el bombeo, la filtración del agua, la limpieza del agua, tienen que tener bitácoras, ¿verdad?, de que cada cuatro horas tienen que estar revisando la cantidad de cloro y clorando. Y en caso de que esté bajo, pues hay que sacar a todas las personas. Y también si está alto, luego hay riesgos, ¿no?, para los ojos, para los oídos. Y también, también, ¿no?, pero, por ejemplo, también la ropa de mezclilla, chorcitos o algo que llevan los niños, pues ese absorbe mucho el cloro, por lo tanto baja la cantidad de cloro de la alberca. Por eso los que supervisan este tipo de recreación, puede ser en un hotel, puede ser en un balneario, pues deben de pedirle que no usen ese tipo de ropa, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, vamos y tomamos una muestra, la llevamos al Laboratorio Estatal de Salud Pública de aquí del Estado y se hace, se busca directamente la MIVA. En caso que la encontremos, en ese momento suspendemos temporalmente la alberca. Entonces, si hay gente, hay que sacarla, ¿verdad?, y no exponerla. Entre más exposición haya, pues aumenta la probabilidad de este tipo de enfermedades. Y somos el único Estado a nivel federal que está cultivando la alberca, perdón, la amiva. ¿Qué quiere decir? No solamente la encontramos, sino la cultivamos. Y estamos buscando dos tipos de amiva, de vida libre, la cantamueva y la neireglia fowleri, que son las que pueden causar la meningoencefalitis, porque entra por las fosas nasales, llegan inmediatamente al cerebro, van a producir primero una meningitis, van a pasar las meninges y llegan ya al tejido encefálico y entonces producen una meningoencefalitis. En diez días la persona puede morir si no se trata. ¿Y por qué, a diferencia de los otros estados de la República o de otros países, inclusive por qué Baja California lo genera? No, en Arizona hay muchísimos casos. En Baja California no hemos tenido un solo caso sospechoso. Bueno, pero por los cuidados de ustedes. Los cuidados que hemos tenido, ¿no? Esa es nuestra, ahora sí, obligación, nuestra responsabilidad, proteger la salud de todos. Y inclusive vamos a empezar a capacitar a otras entidades federativas en donde se ha encontrado este tipo de padecimientos. Yo acabo de estar la semana pasada en el estado de Zacatecas, en la reunión nacional, y ahí acordamos también empezar a capacitar a otras entidades que es muy difícil encontrar a la amiva en el momento en que la persona muere, hay que hacer una necropsia y todo eso. Y generalmente no la encuentran. Nosotros a través de 17 casos que hemos tenido, hemos aprendido, ¿verdad? Y no vamos a poner en riesgo, en este caso, la salud absolutamente de nadie, ¿verdad? Porque la gente o los pacientes, doctor, que se puede tener esta amiva, puede empezar o pensar que es una meningitis y que se le agravó y que fueron cuestiones ajenas a esta amiva. Y no que fue amiva, ¿no? Pero si una persona, después de haber ido a un lugar, hay lugares, por ejemplo, aquí en Tijuana, que haya amiva de vida libre. Y la presa Abelardo L. Rodríguez, la poquita agua que hay, la presa del Carrizo, también hay amiva de vida libre, que cuando ya se potabiliza se acabó todo el problema, ¿no? Pero la gente no se debe de meter a este tipo de lugares. En los canales de riego del Valle de Mexicali, nadie tiene que estar dentro de ese cuerpo de agua. ¿Por qué? Porque para poder eliminar la amiva se requiere de cloro. Imagínense, pues no podemos clorar los canales, ni la presa, ni nada. Pero bueno, es una recomendación. Pero una alberca, sí. Una alberca, ahí tenemos el control. Nosotros desarrollamos un manual que hemos puesto a la disposición de todas las personas que se dedican a esto, o los hoteleros, ¿verdad? Para que lo vayan revisando y capaciten a su personal. Y nosotros estamos haciendo ese tipo de capacitación. Inclusive, también en las casas, cuando alguien compra una alberquita esa de plástico, si hay 10 cubetas, hay que echarle cada 3 horas una tapita de cloro, ¿verdad? Que se salgan todos, le echen la tapita de cloro, la revuelven en el agua y ya se pueden meter cada 3 horas. Entonces, ahí también puede haber amivas. Entonces, más vale evitar estos puntos, ¿verdad? En donde pudieran una persona, pues, sufrir, y una familia, ¿no? Sí, sin duda. Sufrir este tipo de consecuencias, ¿no? Y que no queremos, ¿no? Y no lo vamos a permitir. Los propietarios de las albercas están muy comprometidos. Bien. Como nunca. Y es ganancia. Sí. Y usted, los medios de comunicación. También. ¿Cuándo hablamos de todo este tipo de cosas, no? Ustedes orientan a la población y eso es fundamental, ¿no? Un de este comunicador, pues, es eso, ¿no? Comunicar que hay un riesgo. Nosotros, en el momento en que una alberca está sin amivas, sin ningún tipo de otro tipo de microorganismos, emitimos una constancia que dice, este espacio hay ausencia de amiva de vida libre, que lo tienen que poner ahí expuesto en un lugar muy visible. Entonces, tiene un periodo de vigencia en Mexicali, cada 15 días lo tienen que renovar. Aquí en Tijuana, en Tecate, en Ensenada, en Rosarito, es cada mes o cada vez que sea necesario. Entonces, es importante que las personas que se metan a la alberca busquen ahí. Entonces, y si no, pues, que nos llamen, ¿verdad?, que nos busquen. Nuestro teléfono es el 686, ¿verdad?, 557-0158. Inmediatamente nosotros vamos a acudir a cualquier parte del estado en donde estén permitiendo que se meta personas a una alberca y no tengan esta constancia. Doctor Jiménez, pues, muchas gracias por su presencia. También le recomendamos a todos meterse a la página, al portal del gobierno del estado de Baja California y ahí pueden encontrar una gama de todos los servicios, inclusive de todas las evaluaciones que hacen. Yo hace rato entré precisamente para ver esto de la vida libre. Pues, le agradezco entonces por haber estado aquí, muy oportuno en estas vacaciones. Así es, y pues, que se diviertan en estas vacaciones todos nuestros niños, ¿no? Así es, una diversión segura. Muchísimas gracias a usted, vamos a una pausa y regresamos con más, no se vaya.